Es momento de meterse en Camila de Once Varas, con K. Camila, con K, ¿qué tenemos hoy? Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas la comisión de acusación de la Cámara de Representantes porque varios de sus integrantes tienen líos con la justicia. Empecemos por su presidente. Nos confirman que en el primer año será el representante a la Cámara del Partido de la U, Wilmer Carrillo, quien hace apenas dos semanas fue llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia porque cuando fue secretario de Infraestructura de Norte de Santander habría ordenado el pago a contratistas por obras no ejecutadas, generando un detrimento patrimonial. También ha sido investigado por presuntos hechos de corrupción. Por el Partido Conservador estará Wadid Mansur, mencionado en el escándalo por el presunto desvío de los dineros para la paz. También la integrarán a Juan Carlos Wills y Daniel Restrepo. Por el Centro Democrático repetirá Oscar Villamizar, quien en el Congreso pasado pidió archivar varias investigaciones, muchas de ellas contra el presidente Iván Duque. A su lado estará el representante Hernán Cadavid, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. Por el Partido Liberal estarán María Eugenia Lopera, Karime Cotes y Octavio Cardona, quien hizo campaña con el senador electo capturado Mario Castaño, como lo había mencionado Lucas, y otros congresistas que estarían en esta comisión son Caterin Miranda, Pedro Suárez Baca, Gloria Ariza Baleta y Alirio Uribe.